Bienvenidos, amigos. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Bienvenidos, amigos. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Bienvenidos, amigos. ¿En qué puedo ayudaros? Bienvenidos, amigos. ¿Qué puedo hacer por vosotros? 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué puedo hacer por vosotros? Sí. Hola. Saludos, mortales. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué puedo hacer por vosotros? No. ¿Qué puedo hacer por vosotros? No. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Aquí puedo hacer acá. No. Saludos, mortales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos, mortales! ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? ¡Gracias! 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 Bienvenidos, amigos. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 Esto servirá... ¡No puedo usar eso! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Buscas un pasaje? 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 Sí. ¿Buscas? ¿Buscas un pasaje? 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 ¿Buscas un pasaje?